¿Qué tal mi gente? ¡Buenas ondas! ¡Soy Roleño! ¡Bienvenidos a Pokémon Luna y Diamante! ¡Bienvenida gente! ¡Divisionero número 4! ¡Vamos a continuar donde nos dejamos el día de... ¡Woo! ¡Qué terrible gente! ¡Qué terrible gente! Hemos tenido nuestra primera baja el día de ayer... Nunca más me vuelvo a meter a un gimnasio, a no ser... Me dijeron que los niveles pasaban a 10 niveles más del líder de gimnasio Puede que sea así, el líder de gimnasio que ayer enfrentamos gente estaba a nivel 18 Y mi equipo Pokémon, el Pokémon inclusive, el Pokémon más fuerte se lo vamos a mostrar ahora gente El Pokémon más fuerte, que viene siendo Elías Elías estaba al 13 porque subió al 14 Estaba al 13 contra un nivel 18 Gente que... No sé cómo pude sobrevivir a ese líder de gimnasio con nuestro equipo Pokémon actual Osmara al 6 Eliel al 9 Ale al 11 Luquión Que igual Luquión me sirvió bastante Pero a nivel 12 Y nuestro Tomás Burro Que ha muerto gente Lo voy a dejar rápidamente en la caja del PC Y hoy día vamos a ir a tratar de atrapar otro Pokémon para conformar nuestros tetos sí o sí Y espero que no me pase nada raro Nada raro Vamos a dejar un Pokémon que nuestro... Nuestro pequeño No duró nada No duró nada gente Bien, también obviamente agradecer de verdad Agradecer a toda la gente que apoya la serie con sus comentarios y con sus likes De verdad muchísimas gracias Si eres nuevo también te invito a suscribirte al canal Activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio de esta grandísima serie que estamos realizando al canal Que ya se vienen nuevas cosas también para el canal Estoy muy entusiasmado de empezar a traer otro tipo de gameplay al canal gente Espero que les guste y lo apoyen También voy a intentar trabajar en un top gente Que he estado muy 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 escaso de tiempo Así que voy a ver si puedo trabajar en un top para poder traérselo el otro sábado gente El otro sábado Así que no, 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 que no me quería meter ahí Vamos a ver bolsa Tengo Pokébolas para poder atrapar algún Pokémon Dos Voy a comprar Pokébolas Voy a comprar Pokébolas Porque si no lo puedo matar como ese Jyudu Como el Jyudu que estaba ahí Lo pude haber atrapado pero lo maté ¿Por qué? Porque soy bien genial Bueno, es 7 Es 7 Pokébolas para no tener ningún problema Pude haber comprado 10 para que me dieran una O normal Pero no importa No importa, bien Vamos a empezar un poquito más rápido Y vamos a ir en la ruta 207 Porque Pokémon nos va a salir Que va a ser un Oh, bien Bien, bien, bien Este Pokémon es bueno Es 2 full Mira, acá tengo Acá tengo La libreta con los modes Bien, bien Mira, acá está la gente Abajo del montón de papeles Tenemos la El cuaderneto con la libreta Que viene después Drandon Brandon HZ Gray Creo que es Black Gamer Abraham Gogeta Algunos más que tengo que sacar Todavía gente Y acá Si que quieres un mod No te olvides de dejarlo en los comentarios Para poder agregarlo en la lista de los mod De gente Porque así no me olvido Así no me olvido Bien Vamos a intentar de avanzar Avanzar Porque últimamente Puedo hablar mucho Y no avanzo nada Así que vamos a ver Ojalá que se atrape 1 2 3 Pum Perfecto Bien El mod de hoy Va a ser para Brandon Josué Brandon Josué Normal lucha bien Es bra Brandon 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 2 Vamos a poner J de Josué Para que lo sepan Para que lo sepan Gente Ahí está el mod Amiguitos Muchas gracias Por el apoyo Increíble A la serie A ver que otro Pokémon No puede haber sentido Vamos a ver este objeto A ver Crary 2 Crary 2 Que ya tenemos Que no sirve Este Crary 2 Ya no nos sirve A nosotros Una Hemos recuperado A la Pokémola Bien Voy a ver si En el otro episodio Tengo a un SWAT A mi equipo Totalmente leveleado Nivel 18 Para estar igual Quizá A los líderes De gimnasio Tengo mucho miedo Gente Llegar al otro líder De gimnasio A que nivel Pueda tener Su equipo Ok Bien Acá ya no puedo hacer Nada más Tengo que tirarme Para el otro lado Bien Nos vamos Nos vamos Darfex 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 No me digas Que va a pelear conmigo Vaya rolinio Tenemos la medalla De gimnasio Y el siguiente gimnasio Que Reparte Medalla de ciudad Beatusta Bien Puede ser el caso Que me fui a la ruta 207 Y resulta que Sin bici Ahí no No es de pasar Pero mira Me tenía En algún combate Así tampoco Perdí el tiempo Ahora me voy A ciudad Juguir El siguiente Para medalla De gimnasio Batusto 10 segundos Para mi despegue 9 Pero ¿Quién tiene tiempo Para andar En cuentas Atrás? Dice Se marcha Se marcha Mi gente Se marcha Bien Nosotros podemos Seguir Vamos a seguir Porque no quiero Pelear con Darfex Acá vamos a hacer Una pequeña Peleapes Que me había Asaltado Me había Asaltado De eso Gente Bien Arceus Arceus ¿En serio? ¿Qué pasa gente? Solgaleo Arceus Arcan Hay gente Nivel 7 Menomal que es nivel 7 Arceus ¿Qué hago contra un Arceus? Movimiento símico Me quita Me quita Me quita Me quita Castigo Bien Castigo no me quita Bastante ¡Pum! Nivel 15 Arceus me da bastante De vida Asumarril Likion Likion Vamos Likion Asumarril Hoja pilada De diametarro No lo mata Pistola de agua No lo afecta mucho Y caes Asumarril Casi 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 Tengo que irme por acá Porque esto me lo salte No sé si tengo que subir o no Yudu Yudu Que se escapó Gente No sé si tengo que subir o no A ver Tengo mapa Tengo mapa Rublina Tienes mapa Para poder ver Bien No 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 Ahí está Ciudad Juvielo Ciudad Canal Ciudad Tanto Ciudad Bato Está bien A ver si tengo que subir por acá O ir por acá Creo que hay un pueblo Bien Me tienen otra pelea Gente En serio Bien No pasa nada Persecución El crítico de la persecución Gente Como golpea Otra persecución Bien La persecución Ahora no va a golpear tan fuerte Vamos a subir el mordisco Ahora sí Casi nivel 16 Nuestro querido Pokémon Voy a tratar de saltarme Las peleas Robinho Cuando dices que quieres saltarte las peleas Tienes que saltar un rock Tienes que saltar un rock Ojo Ojo Que no tenga nada raro Con nada Bien Muerto 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 Nivel 16 Nivel 16 Ojo Elías Ataque y furia Creo que va a prender Golpe y furia Para arañazo Arañazo Bien Bien Elías Es que vamos a tirar para arriba A curar primero Vamos a curar Vamos a intentar de pasar esto un poquito más rápido Gente Y ahora vamos a ir a Ciudad Jubielo Bueno A Pueblo Aroma Podemos intentar de llegar a Ciudad Jubielo Y el otro episodio que tengamos En teoría Otro líder de gimnasio Que nivel no sé cuánto Voy a ir a nivel 20 Gente Porque no quiero que ocurra Lo que me pasó La semana Bien El profesor Bien Ah Rolino Tenías el don de la oportunidad Estos Villanos Están diciendo Tonterías Escandalazas Y no puedo soportarlo Enseñen los buenos modales Por favor Bien In Inigmático Inigmático Oh Profesor Pokémon ¿Por qué Lo pone tanto Tan difícil? Nos dirigimos a usted Exclusivamente Como un hombre de negocios Solo le Pedimos Que nos facilite Los resultados De su investigación A cambio No comprometemos A no causarle Un daño atroz A su ayudante Que se asmaya Rolino Vamos a unir fuerza Para darle una lección A estos carnayas Bien Vamos a pelear contra ellos Bien Ahí está El tem Galaxia Bien Nivel 11 Nivel 11 11 11 Menos mal Que curé Nivel Nivel 16 Igual Estamos al mismo nivel Ir con persecución Al macho Machoke Aguaste Bien Menos mal Golpe crítico Lo matan Un solo golpe Gente increíble Nivel 17 Elías Con asguas Elías Tiene que demostrar Elías Elías Tiene que demostrar Algo bien Ese decidió ayer Que sea Dartrick Es más potente Que mi Elías Es mucho más potente Que mi Elías No nos dejáis Alternativa Pero esta vez Nos retiraremos El equipo Galaxia Es Venelo 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 Por eso nos vamos Bien Se marchan Vamos a pasar esto Un poquito más rápido Gente Porque después Me critican Que no 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 avanzo Bien Ahora que has visto Como Os Con Penetrais En el combate Así que toma La decisión Correcta Al confiarte En una Pokédex No se lo que Sabe Raulinho El profesor También estudia La evolución De los Pokémon Según su investigación La esencia Del 90% De los Pokémon Está ligada A alguna Manera De la evolución Algunos Pokémon Deben De sufrir Evoluciones Asombrosas Otro motivo Para seguir trabajando Es nuestra Pokédex Raulinho Un gusto Y quedate Oh Eso ha estado Muy bien Pero es Muy excelente Oh perdona Que no te He presentado Soy Juan Te ve Bien Quiero darte Una cosa Una cosa Por permitirme Ver este combate Tan emocionante Caja Corazón Pensé Que me podría dar Otra cosa Pero me da Una caja Corazón Gente ¿Para qué quiero Una caja Corazón Bien Ruta 204 Acá ya atrapamos Nuestro Pecky Peck Que me gustaría Que ya Evolucionara La gente Que no tenga Nada raro Que igual Atac, golpe, Furiar Me quito Bien Lo matamos Tres golpes Tres golpes Lo matamos Nivel 18 Elías Elías Está en condiciones De ganar combates Solo En esta ruta Atrapamos Un poco Así que Ya no Puedo Atrapar Solo Más Stilix ¿Qué pasa Stilix De cristal Gente En las Cuadrías De destrozarlo Muerto Bien Dame Harta experiencia Bien Me da No sé Que pokémon Dice Mouchelag 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 Dos Pensé que podía Ser el tercero Pero no Lo mata Lo mata Lo mata Lo que lo muere Pero no Lo mata Perfecto Me decían que iba a mover Esa Bien Justo ese muchacho Se dio vuelta Y entramos Zenda Solodada Vamos a ver Creo que lo dice Zenda Solodada Acá podemos Atrapar un pokémon Acá podemos Atrapar un pokémon Mi gente Antídoto Tengo que enseñarle Golpe roca A nuestro Cránidos Golpe roca Cránidos Cambiamos 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 Golpe roca Eh Acá Bien Lo aprende Lo aprende Por aprenderlo Bien Si Quiero hacer Golpe roca Acá puedo atrapar Un pokémon Vamos a ver Que nos sale Primer pokémon Me diga que va a ser Un subat Subat Bien Lo sabía Lo sabía Lo sabía Gente No era para emocionarse Mejor atrapar El subat De acá Porque quizá En otra cueva Podemos buscar Más oportunidades Que nos salga Un mejor Pokémon También tengo Interés De ver La evolución Del subat Suba vida Subat Por favor Atrápete Voy a ir preparando Por mientras El mote En serio Que pasa con este subat Que vas a querer atrapar 7 pokémon Perfecto Perfecto Mode Para Verio complicado Este nombre Es HZG Rai Dissing No sé si lo estoy pronunciando mal O bien amigo Disculpa por eso Pero ahí tiene tu mode amigo Gracias Ahora lo vas a ver Como es Como es mi gente Es HZG ¿Dónde está la H? H Z G ¿Dónde está la G? G G Bien Rai No Rai Y no me alcanza el otro Pero le vamos a poner Dissing O la D no Es de Dissing Muchas gracias amigo No sé si lo pronuncio Bien o mal Pero ahí tienes tu mode Tal cual aparece En tu comentario Amigo Amigo Le voy a decir gente Gracias Gracias de verdad Por ese increíble apoyo Por dejar su mode En los comentarios Ya saben Si quieren algún mote Esto es ruta nueva Disculpen amigo Mi gente Disculpen Vamos a ver si esto es ruta nueva No Ruta 204 Si vamos a ver La misma ruta gente Vamos a ver Tienes que pliar acá Si quieren Un mote Pueden dejarlo en la cajita En los comentarios Para así poder agregarlo A la lista gente No un zigzagoon Ojo que estoy confiando Demasiado en La zapada Ojo La zapada No Confiando mucho En el día Mira lo que me acaba De golpear Ese pokémon Voy a cambiar a A nuestro Lukeon Que es lo mejor Que tenemos Por ahora Por decirlo así Diría de furia Otro diría de morir Golte eso Lo voy a cambiar Porque no quiero Que se duerma Mi pokémon Ale Vamos a poner A Ale A ver Reso de defensa Ataque rápido No se si lo matamos No lo matamos Y está la furia Otra vez en ataque rápido Y el crítico Perfecto Perfecto Alien nivel 2 Objeto Que es algo bueno Despertar Tenemos un despertar Vamos a cambiar A nuestro pokémon Vamos a poner A Lukeon Lukeon De comienzo Y a ver Que nos podemos Aterta batalla Perfecto Y la da igual Para llegar por fin Al pueblo Aromaflor Y acá Ya es la ruta 205 Acá creo que está El problema De esta niña Uh Mañana Vamos a tener Harto que hacer Mañana vamos a tener Harto que hacer O lo hacemos ahora Vamos a ir a curar Para intentar avanzar Para mañana A ver si queríamos A la otra ciudad Y en el otro episodio Enfretarlo Al líder de gimnasio Que quizás tenga Todo mi club Pokémon Al nivel 20 Porque Si no lo saben Hasta ahora Llegaron Y adelantar En el video Hasta este momento Gente Les recomiendo Que vayan al episodio Anterior Porque El nivel De los Pokémon Del líder De gimnasio De ayer Descreíble Ayúdame Por favor Pude ir a buscar A mi papá Trabaja en el Valle Eólico Pero Esos tipos Malos Que aparecen Atronautas No me dejan Pasar Bien Es el equipo Plasma Bien Valle Eólico Acabo de trabar Pokémon Acabo de trabar Pokémon Una poción Perfecto Ni si te ocurra Acercarte A la puerta Tengo orden De no dejar Pasar a nadie Que no pertenezca Al equipo Galaxia Y esa Mirada Tuya Me hace pasar Que tú Vas a intentar Entrar Y claro No No puedo Permitirlo Así que Tendrás que luchar Perfecto Vamos a abrir Contra él Bailin 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 Cambiado El complacaje A ver Que no hay que quitar Nada Mejor vamos a sacar A nuestro Elias Nivel 18 Que va a subir Ahora A nivel 19 No lo mata Un Bailin No muere Con un asco De un Pokémon Nivel 18 Bien Ahora si Ahora si Va a prender Rueda Fuego Ahora si Ahora si Nuestro Elias Va a golpear fuerte Bien Bonita Papeleta Va A Me Me ganas Una cosa Que no Levante un polvo El suelo Pero si me Encierra La llave Del central Al fin Gano yo Porque Que sepa Que la Otra llave De la Central No está Aquí Mi compañero Tiene la Única Copia Que hay Y está En el Pra Prado Bien Hay que ir a buscarlo Al Prado Creo que es Por acá Por acá Por un lado Hay que meterse Por acá Acá también Podemos atrapar Pokémon Pueblo de Aromaflor No Acá no No Quiero ir Nada Más Danos La Miel Ya Recurado No Me Hace lo que Te decimos Te Recupo Que Quiere Esa Miel La Necesitamos Para Traer La Brahma De Y Hordas De Pokémon Bien Aquí Un Testigo Que Hacemos Bien El Último Que Necesitamos Para Poder Pelear Vamos A Pasar Esto Porque Se Está Ganando Un minuto Tengo que haber cambiado el Pokémon Elías Y se viene en escoger a Elías, gente Maquinación No, pero Golpe Ese no era el ataque Re morido Vamos, Elías Ve tú Maquinación Perfecto Vamos a hacerle Ahora sí La Ruedita Fuego No debería aguantarlo No la aguanta por nada No, el 14 Y Ven a suar Sería genial Luchar Mander Gente Sería genial Luchar Mander Bien Vamos a intentar A pelear No, no intentar Vamos a pelear Contra el otro Recluda A ver Lo golpearemos Con hoja Buda Bien Lo golpeamos Terrible Fuerte Súper fuerte Lo golpeamos Y ahora sí Que muere Casi No, el 15 Hace tiempo Que no Y tanto Tanto Bien Vaya Blicomina Acá el tipo Nos va a dar Para poder Nosotros Recoger Miel Ya No La llave De la central Así que acá Me dan Para hacer La miel Bien Hemos tenido Miel Hemos tenido Miel Acá no puedo Atrapar Ningún Pokémon Que lástima A ver si Voy a Atrapar Algún Pokémon Acá Veo que no Bien Mañana Vamos a entrar A la central Vamos a intentar Atrapar Algún Pokémon Gente Y Eso es lo que Vamos a hacer Eso es lo que Vamos a hacer Mañana Por hoy Avanzamos Avanzamos Harto En realidad Avanzamos Harto Gente Así que Mañana Vamos a Ahí es por El parque Eólico Mañana Parque Eólico Y Y eso Mañana Parque Eólico Gente Trata de llegar A la otra Ciudad Y el otro Episodio Pelear Contra Leyes De gimnasio Así que Bien Chicos Nos vemos Hasta aquí No olvides Suscríbete Dar un Grandísimo Like Y luego Continuamos Con más Pokémon Luna Diamante Vida Adiós Nos vemos Adiós 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 Adiós